Soy yo, no, no soy, ¿qué? ¿Aquí mero? Estoy No soy la nueva aventurera ¿Qué hay todo esto? O sea, de pronto que pasan estas cosas Digo, sabemos el trabajo que tienes, con quién estás trabajando Pero pues eres muy deseada ahorita, María Mira, siento un amor absoluto por toda la gente que soltó mi nombre ahí Porque me han llenado de palabras de amor, de cariño, de fe Que crean que soy capaz de hacer este papel que es tan icónico en nuestro país Me siento muy, muy halagada, de verdad Y lo agradezco mucho, pero no soy la nueva aventurera O sea, ¿qué fue el rumor? ¿Tecita lo propusieron o fue alguien que soltó el rumor? Siquiera ha habido un acercamiento, ni siquiera de parte del señor Juan Osorio Ni de la producción, ni mucho menos O sea, realmente ha sido la gente la que ha soltado mi nombre Y me ha etiquetado en cosas Y yo decía, inicialmente pensé, ¿en qué la cajetea ahora, no? Porque normalmente uno siempre se hace viral por eso Pero, este, nada, siento bonito en mi corazón que hayan pensado en eso Y confirmo que, pues, yo estoy en Jesucristo Superestrella, ¿no? Estaré alternando con Jimena Zareñana Yo estaré haciendo primer y último fin de semana, solo dos Este, pero muy feliz de ser parte de esta posta ¿Qué representa para ti ser una artista 360? Porque bien decían, te decían que eras tú porque cantas, bailas, actúas Ahora sí que eres toda una vedette, mi querida María Pero, ¿qué significa para ti tantos elogios y que te consideres una artista? Pues nuevamente gratitud, pero también compromiso O sea, sí, yo vengo de Nueva York, de tomar clases de baile y tomar clases de canto Y yo creo que el trabajo dignifica Espero que en mi vida actual me traigan más retos y más compromisos Que me reten a aprender cosas nuevas, porque me encanta aprender Pero sí siento que la preparación es básica O sea, siento que eso es lo que me ha mantenido cercana a producciones tan impresionantes Como Vaselina o como Jesucristo Superestrella O en la boca de la gente Y quiero seguir haciendo esto hasta que... Esta New York dio el visto bueno Digo, en redes salió y dijo que de todas las candidatas que pudiera haber Eres la única que lo podría hacer Y también es un elogio viniendo de, pues, de una persona La más grande vedette Mamá New York, te amo, gracias por decir eso de mí Este, un compromiso a mi corazón La gracias ¿Pero lo harías en otra...? Ay, no, yo creo, mira, te voy a decir la verdad Yo creo que cualquier actriz en México sería un reto importante en su carrera Y sería un regalo de vida hacer un papel tan icónico, ¿no? Este, obviamente no es mi momento Obviamente no estoy ni propuesta ni cercana Ni me han buscado, ni por ahí Pero cualquier papel siempre te va a dejar algo importante en tu carrera ¿Qué le darías a Irina? Mira, a mí me ha tocado viral para bien y viral para muy mal también Y yo sé que ella es una mujer sumamente trabajadora Una mujer bellísima Y que se muere en la raya de todos sus proyectos No pude ver nunca su trabajo en Aventurera Pero le mando todo el amor, todo el cariño Y toda la empatía que necesite Y de mujer a mujer Que es una fregona, ¿no? Y que si ahorita está viviendo este hate Va a pasar Todo en esta vida pasa A mí ya me pasó Y va a pasar Y esto solamente te fortalece Y le deseo muchísimo, muchísimo éxito En su vida y en su carrera Muchísimas gracias Gracias